Y tengo grandote, para quien quiera hacer un chal o una cobija. Este se está vendiendo pero mucho, 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 por toda la combinación de colores. Estos todos, los colores vienen bien bonitos. Vienen vivos para que sus mesas se vean bonitas cuando los pongan. Les iba un caluroso saludo de parte de Zucana, novedades Lupita. Y el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre... Estambres Verde. ¿Se encuentran ubicados? República de Guatemala 104, Colonia Centro. Miren chicas, a veces ustedes refieren que no dan tan fácilmente. Y arriba pusieron estas banderas para que ustedes puedan distinguirlas. El edificio es de esta forma. Y que sea más fácil para llegar. Es República de Guatemala y aquí va a cruzar con... Jesús María. ¿Sale? Es que cambia de nombre. De un lado es Jesús María y del otro... Loreto. Para acá es Jesús María. Para acá. Y aquí es Loreto. O sea, cambian, pero puede dar referencia es que República de Guatemala número... 104. De lado opuesto va a ser Leona Vicari. Sale chicas, derechito, salimos hacia Circunvalación. ¿Nos va a atender la señorita? Jasmine. ¿Y por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Pues ahorita ya nos llegaron los manteles para Día de Muertos. Para el Día de Muertos, chicas, que ya estamos casi, casi. Y bueno, se los vamos a presentar para que vengan a visitarlos. Hay mucha mercancía, ya ustedes los conocen con anterioridad. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Este año nos llegaron más tamaños. Estos siempre se venden bien porque pues ya vienen listos para que los pongan, para sus ofrendas, para sus altares. Este, por ejemplo, es uno de metro y medio. Viene con su orilla troquelada. O sea, como con onditas. Y este tiene un costo de 100 pesos. Si llevan de mayoreo más de 3, les baja a 90 pesos. ¿Qué medida más o menos será? Este es metro y medio por un metro, es chiquito. Este es el que siempre hemos trabajado. Pero como nos han pedido más grandes este año, les... ¿Les van a dar preferencia a sus pedidos? Este año sí. Sí vamos a trabajar los más grandes. Estos apenas nos llegaron. Este es uno de 2 metros. Ya viene más grande como para una mesa de 6 sillas, yo creo. Este de 2 metros tiene un costo de 140 pesos la pieza. Igual, si llevan de mayoreo más de 3 piezas, les baja a 130 pesos. Tenemos variedad de modelos igual. Ahorita, como apenas llegaron, todavía están frescos. Pero estos sí son por tiempo limitado. Estos se hagan de cuenta que no los trabajamos todo el año. Sí. Este es 2 metros. Por pieza 140. Si llevan más de 3, les queda a 130. ¿Me puedes mostrar más modelitos? Otros dos modelitos de ese. ¿Y tengo del de 2 metros? Ajá. Bueno, es que estos van variando, ¿eh? Ajá. Porque luego vienen y dicen, es que yo quiero el del video. No, van cambiando. Nosotros les vamos a presentar algunos modelos, pero es obvio que se van terminando y solamente los que van encontrando en el momento. Ajá. Para que luego si vienen y no. Todos son temática de Día de Muertos y todos están muy bonitos, muy coloridos. Miren este. Estos son de 2 metros. Ajá. Y también nos llegó el más grande, que es de 2 y medio. Estos dos tamaños ahora sí que son nuevos. Estos no los habíamos trabajado. Siempre nada más trabajábamos el chiquito, que es de metro y medio. Pero estos grandes ya de 2 metros y 2 y medio, apenas este año los vamos a empezar a trabajar. De 6 a 8 sillas. Este tiene un costo por pieza de 160 pesos. O si llevan más de 3 piezas, les baja a 150 pesos. Igual, ya tiene su orillita troquelada. Y vienen diferentes modelos. En este me mandan surtidos. Diferentes modelos, diferentes colores. Aquí les vamos a presentar unos, pero les digo, todos están bonitos. Todos están súper coloridos. Y estos se acaban. Está precioso este. Estos se acaban, ya después ya no hay. Anticipen sus compras. Porque ya después ya no. Es que ya habían de pedir demasiados para que ya, porque de todas maneras se venden. Es que la situación es que luego se pueden quedar, ¿verdad? Sí, esto sí hay que guardar más un año. Ajá. Entonces sí pedimos bastantes. Nos llegan muchos, pero pues se van vendiendo. Y muchos modelos. Y por supuesto, pues si se los sacaban, empiezan a trabajar así tamaños grandes como este. Sí. Sí, le digo, estos son el primer año que vamos a trabajar. Dos y dos y medio. El chiste es que realmente sí vean que ustedes los llevan para que ellos también los puedan también estar pidiendo. Esto es lo de lo nuevo que nos está llegando para el Día de Muertos. También tenemos, por ejemplo, los religiosos, que esos siempre los trabajamos. Esos son de cajón. Y ahorita que se viene la temporada, por ejemplo, de San Juditas, de la Virgen de Guadalupe, pues nosotros ya los tenemos. Digo, esos sí son todo el año. Todo el año los trabajo. Además, recuerden que también los trabajan para Navidad. Ahorita les vamos a presentar sobre todo, pues, de lo que esté ahorita en temporada, que es lo que generalmente estamos buscando. Y ya todo su productor normal, pues, todo el año lo trabajan. Estos son manteles de Santos. ¿Es un mantel de metro y medio por un metro? ¿Es cortito este? Este es chiquito. Este sí lo trabajamos únicamente en este tamaño. Igual, trae su orillita troquelada. Luego tenemos ahorita para la temporada, pues, es el San Judas Sadeo. La Virgen. La Virgen de Guadalupe. En estos los modelos van cambiando dependiendo luego la flor. La florecita es la que le da el toque. Y tenemos igual la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe. Estos, le digo, es el único tamaño. Metro y medio por un metro a 175 pesos. También llegamos a tener otros santitos, que serían ahora sí que los más populares, ¿no? Porque luego hay unos que no conoce toda la gente, pero nosotros tratamos de tener los que son más comunes. Por ejemplo, esta es la Virgen del San Juan de los Lagos. Tenemos lo que es el Señor de la Misericordia. Cualquiera de estos tiene el mismo precio. 175 la pieza. Es el Señor de la Misericordia. Tengo esta que también ya se viene su fecha. Esta es de diciembre. Es la Virgencita de Juquila. Ah, sí, también. Ajá, esta ya se viene. Y tengo, tenemos la Virgen del Carmen. También la Virgen del Carmen. Ajá. Sí tratamos de que sean ahora sí que los más, este, los que más se venden. Precio otra vez. 175 la medida metro y medio por un metro. Ajá. Este, en este del Santos es la única medida que trabajamos. No trabajamos más grande. Tengo más grande en este tipo de estampados, pero son de flores. Eso es igual. Mucha gente los busca, pues ya no quieren bordar, no quieren, este, hacerle tanta cosa. Entonces también ya los tenemos listos para usar. Y estos de flores, pues sí, todo el año, ¿no? Sí, igual estos son todo el año. Estos no se despintan. Ah, ok. Todo este trabajo no, así lo laven, le echen floro, no le pasa nada. Esto es igual, trabajamos varios tamaños. Por ejemplo, este es metro y medio. Este es chiquito. Igual, todos cuentan con su orilla troquelada, ya listos para que lo pongan. Este es un mantel de metro y medio y les vale 120 pesos. Tengo variedad de modelos y de diseños. De ahí también tenemos más grande. Este, por ejemplo, es uno de dos metros. Este de dos metros tiene un costo de 180. Ajá. Los colores también están súper bonitos. Todos están bonitos. Llamativos. Y nos dicen que no se despintan. Y tenemos hasta el grandote de tres metros. El de tres metros vale 225. Estos todos los colores vienen bien bonitos. Vienen vivos para que sus mesas se vean bonitas cuando los pongan. Este es uno de tres metros y les vale 225. Ahora sí que depende el tamaño es el precio. Le digo metro y medio, 120. Tengo dos metros a 180. Tengo dos y medio, 205. Y el más grandote de tres metros a 225. Estos, pues como le digo, ya son para que ya usted llegue y los ponga en su mesa. Igual, contamos con lo que son las fundas. Igual ya las tengo estampadas. Que es como esto. Estas son fundas estampadas. Ahorita ya me están llegando con este detalle muy bonito que es el listón. Siempre las hemos trabajado pero venían sencillas. Ahora vienen con el troqueladito y el listón. Pasa listón. Ajá. Todas son tamaño matrimonial. Es el único tamaño que trabajamos. Y tienen un costo de 48 pesos el par. Igual. Yo siento que está muy accesible. Y los modelos están muy, muy bonitos. Tenemos variedad de diseños. Ustedes aquí llegan y escogen lo que a ustedes les guste. Aquí, por ejemplo, estas son puras flores. Pero también trabajamos para los niños. Tenemos caricaturas tanto de niña como de niño. Tenemos igual las caricaturas, pues a las que son más comunes, que más me piden. ¿Van las dos iguales? Sí, tiene que ser el par de las dos del mismo. Ajá. Tenemos variedad de modelos. Y también tenemos religiosas en las fundas. Porque también hay muchas señoras que les gusta tener a la virgencita en su cama. Y tenemos este, pues varios modelos. Cualquiera a 48 pesos el par. Y ustedes aquí pueden llegar a tomar lo que les guste. Ya nada más nos preguntan. Quiero caricatura. Si les decimos dónde están. Quiero flores. Si les decimos dónde pueden ustedes buscar su mercancía. Todo esto ya listo para poner. Y como les digo, el detalle que tenemos ahorita nuevo es esto, que es el pasalistón y el listoncito. Y son al mismo precio que teníamos las otras. Nada más de que esta, pues es mercancía nueva que nos llegó. Nuevos modelitos ya más decorados. Nuevos modelitos. Nuevos modelitos. Más decorados. Y lo mejor de todo, a precio, al mismo precio. Sí, es al mismo precio. En esas, ese ya es precio. Ya los pares que ustedes se lleven ya no les bajan ni les sube nada. Desde un par, 48 pesos hasta los que ustedes se lleven. Le digo, caricaturas, flores y de santitos. También, pues ahora sí que las que siempre trabajamos. Esta es la funda para bordar. Igual, son en tamaño matrimonial. Esta es funda para bordar que tiene un costo de 40 pesos el par. Igual, el par tiene que ser del mismo, así como están dobladas. Tenemos muchos modelos. Tenemos flores, tenemos ya sea en el centro o si quieren que no sea tan complicado, también tenemos más sencillitas. Hay gente que dice, es que yo quiero que sean flores chiquitas o quiero flores grandes. Nosotros tenemos aquí lo que ustedes ocupen. Trabajamos flores. Tenemos ahorita de temporada igual las nochebuenas. Cualquiera de estas a 40 pesos el par. También ahorita nos están pidiendo mucho lo que es el tenango. Ese lo teníamos en servilleta, pero también ya nos lo trajeron en funda, porque pues ahora sí que la gente lo pide. Este tenango, pues es para que lo borden así con muchos colorcitos. Y está muy, muy, muy pedido ahorita. Ajá. Igual tenemos en funda de lo nuevo, que son las muñecas Lelés. Que también, estas fueron una moda que ya no se fue. Y pues como le meten muchos colores, son muy, muy, muy pedidas. En funda, 40 pesos el par. De mayoreo, más de 12 a 38 pesos. Y pues ahora sí que los modelos que siempre hemos trabajado, que son los pajaritos con flores. Tengo punto de cruz. Tengo de animalitos, por ejemplo este gato. Animalitos, pues ahora sí que manejamos gatos, perros, osos, unicornios, caballos, gallos, gallinas, gusanos, mariposas, borregos, pavos. Pavos, tenemos variedad de pavos. Y caricaturas, caricaturas trabajamos de niño y de niña. La sirenita. Ajá, tenemos equipos de fútbol. Igual tenemos santos que no pueden faltar, porque aquí nos piden mucho todo esto. Para la gente que le gusta bordar y tener esto en su cama. Igual le digo, todo lo que ustedes gusten, aquí pueden venir y agarrarlo. Esto es más como de autoservicio, porque ustedes pueden escoger lo que ustedes se van a llevar. Ajá. Funda para bordar de esta blanca a 40 pesos el par, de mayoreo 38 después de 12. Igual. Estamos trabajando esta que es de manta amarilla. Mucha gente la prefiere porque sienten que es más suavecita. La calidad de las dos que nosotros trabajamos es la misma. Y tiene el mismo costo, a 40 pesos el par. Y de mayoreo después de 12 a 38. Pueden ustedes surtir, no sé. Me quiero llevar 3, 4 de estas y a completarle con la blanca. Sí se puede y se les respeta su precio de mayoreo. También tenemos la funda que es de colores. Esta, como que luego dicen las señoras, para que no se me ensucie tan fácil. Esta tiene un costo de 45 pesos el par. Y tenemos varios colores. Tenemos amarillo, tenemos rosa, naranja, azul y verde. Igual, los modelos tengo de todo. Tengo flores, tengo animales, tengo punto de cruz, pájaros. Esta es a 45 pesos el par. Y ustedes pueden llevar surtido. Escoger lo que les guste. Ya de ahí, pues ahora sí que ya están las servilletas para bordar. Que son como estas. Esta, pues es la más común. Es una medida de 45 por 50. Y les cuesta 75 pesos la docena. 45 la media o 15 la pieza. En esta tenemos variedad de modelos. Esto, por ejemplo, la gente luego pide. No, es que yo no quiero que esté muy grande el modelo. Quiero que sea sencillito, pero la quiero bordar. Tenemos como esta, que es en una esquina. La trabajamos en dos esquinas, en cuatro esquinas. Tenemos variedad de modelos y de diseños. También con grecas. Estas también se las llevan mucho. Sencillita y con grequitas. También tenemos con figuras en el centro, que es como esta. Estas ya vienen un poquito más elaboradas. Pero, pues también la gente las busca mucho. Trabajo lo que son como este, ramos. O trabajo canastas. En todas las flores, tenemos de todo. Rosas, claveles, alcatraces, tulipanes, de todo. Y tenemos en este lado las que son de frutas. Aquí tengo frutas y verduras, porque también la gente me pide mucho las verduras. Cualquiera de estas les vale $75 pesos la docena. La media $45 o la pieza $15 pesos. Siempre nuestro precio mayoreo es por docena. Por docena a ustedes les queda a $6.25. Ya por media, pues le sube un poquito, porque ya no es mayoreo. Y por pieza, pues también está un poquito más elevado, porque ya no es mayoreo. Pero siempre les conviene llevar por docena, por mayoreo. En esta tenemos muchas, muchas figuras. Ya sea frutas, verduras, canastas de pan. Tengo punto de cruz, tengo animales, tengo caricaturas, tengo pajaritos con flores. Tengo igual los tenangos, tengo mandalas. Esos los tengo por acá atrás. Igual, ustedes nos preguntan qué quieren y yo les digo dónde los escojan y pueden irlo sacando. Por ejemplo, el tenango que le comentaba. Este se está vendiendo, pero mucho, mucho, mucho. Por toda la combinación de colores. También hay gente que pide las mandalas. Esto ya mucha gente hasta lo ocupa como terapia, porque se desestresan. Ajá, también las tenemos. Y tenemos las de temporada. Ahorita, por ejemplo, tenemos nochebuenas. La nochebuena en esta la trabajamos todo el año. Pero, pues ahorita se vende un poquito más. Pero también tenemos, no sé si quieren, figuras de Navidad. Tengo piñatas. Tengo el Santa Claus. Y tenemos la que está ahorita también vendiéndose mucho, que son... Los de Día de Muertos. El Día de Muertos también, este... Ahorita es su mera temporada. Y tenemos muchos modelos. Tenemos muchos, muchos modelos. Este sí, ahorita, pues... El de Día de Muertos, ese no lo trabajo todo el año. Ese nada más en cuanto se acaben. Ya no va a haber porque se quedan todos ahí esperando. Y se venden bien. Porque todos nuestros modelos están bien bonitos. Y me los van cambiando. Por eso luego les comento. Las servilletas se van surtidas cuando son por pedido. Porque me van llegando de muchos, de muchos, de muchos. Y no siempre tengo lo mismo. No siempre tengo lo mismo. Me van cambiando los modelos. Y para ahorita, este 2 de noviembre, todavía es buen tiempo. Es buen tiempo para bordar. Y le digo, y ahorita están, pero sí, re bien surtidos. Luego de Navidad, mi reno. Todos esos se venden muy bien. Ya después de esta, tengo... Lo que son... El tamaño de 60 por 60. Que es como esta. Esta ya es una servilleta un poquito más grande. Esta tiene un costo de 130 pesos la docena. La media, 75. O la pieza, 20 pesos. En esta únicamente trabajamos lo que son flores, frutas, punto de cruz y pájaros con flores. Ajá. Igual. Hay variedad de modelos. Y le digo, siempre van innovando y cambiando para que no siempre tengan las mismas. Ya de este tamaño sigue la que es más grande. Que es como esta de 80 por 80. Esta ya es una servilleta mucho más grandecita. Les vale 180 la docena, 100 la media o 30 pesos la pieza. En esta tenemos igual flores, frutas, punto de cruz, pájaros con flores, pavos y animalitos. En esta sí tenemos animales, en esta grande. Igual animalitos pues van surtidos. Igual tengo desde caballos. Miren, más grandes. Estas son, luego las buscan mucho para los canastos o eso. Tengo caballos, tengo pavos, que los pavos como los piden. Este sí lo tengo en este tamaño y en la de 45 por 50. 180 la docena, 100 la media o la pieza 30 pesos. Miren, jirafa. Tengo león. Tengo varios, varios modelitos. Y de ahí también tengo una que es más chiquita. Esa es la servilleta más pequeñita que trabajamos. Que es un tamaño de 35 por 35. Esta es pequeñita. Esta tiene un costo de 65 pesos la docena, 45 la media o 15 la pieza. En esta trabajamos flores, frutas, pájaros con flores. Igual, tengo de todo. Ustedes vienen y los escogen. En nuestras cosas para bordar también tenemos lo que son los caminos de mesa. Estos son caminos de mesa que tienen una medida de metro y medio por medio metro. No sé si se alcance a ver, me paso más para acá. Pues lo ocupan ya sea para la mesa, para los tocadores, para las salas. A 45 pesos la pieza y trabajo lo que son flores como esta. Igual, varios modelos. Varios modelos de flores. Esta va así. ¿Quién tiene la cuenta? ¿A la pedido? En esta ya es precio. 45 la pieza. Las piezas que se lleven. También trabajo lo que son frutas. Tengo tenangos. Le digo que los tenangos esos me los han pedido en todo. ¿Pero no cheques eran 45? Miren. Estos son tenangos. 45 la pieza. Y ahorita de lo nuevo que nos llegó, que la gente nos estaba pidiendo mucho, mandamos a hacer los de canasta de pan. Esos son más como para mesa o cocina, pero se están vendiendo muy bien porque me trajeron varios modelos. Estos son panecitos. Este ya sea que lo borden o que lo pinten. A 45 pesos la pieza. En este igual me llegaron varios modelitos y todos están vendiendo bien. Las canastas de pan. Caminos de mesa. A 45 pesos la pieza. Le digo flores, frutas, tenangos, nochebuenas. Y ahorita lo nuevo que nos llegó, que es esto, que es las canastas de pan. Ese es de los nuevos modelos que nos están llegando en camino de mesa. También tenemos para bordar lo que son las bolsas. También las bolsas se han vendido muy bien. Te bajamos dos tamaños. Es la bolsa chica y la bolsa grande. Por ejemplo, esta es una bolsa chiquita. Tiene un costo de 30 pesos. Esta luego para las niñas las pidan o las señoras que no quieren algo tan grande. Y tenemos varios modelos. 3. 98. Estas tienen un costo de 30 pesos la pieza. Y tengo la bolsa grande. Estas tienen un costo de 40 pesos la pieza. Igual trabajamos flores. Y ahorita que nos trajeron nuestras niñas. Niñas teguanas, niñas leles. A 40 pesos la pieza. Esta misma también la trabajo en manta, que es otra tela diferente. Esta es de manta. Igual tiene el mismo costo, 40 pesos la pieza. Y pues me traen igual. Le digo modelos surtiditos. Flores o muñequitas. Ajá. También para bordar, tengo lo que son los tortilleros. Vamos para que los vean. Tenemos lo que son los tortilleros. Es como esto. Ajá. Este ya nada más es para que lo pinten o lo borden y le metan aquí las tortillas. Igual trabajamos lo que son flores. Tenemos de punto de cruz. Tengo verduras. Me llegaron igual las de nochebuenas. Cualquiera de estos le vale 85 pesos la docena. La media 55 o la pieza 15 pesos. Este es tortillero para bordar. Tenemos lo que son los manteles para bordar. Nosotros trabajamos desde los redondos. Que es como esta. Este es un redondo de metro y medio. Este tiene un costo de 150 pesos. También trabajo un tamaño un poquito más grande. Este es como para una mesa de cuatro sillas más o menos. Lo trabajo en flores y en frutas. Y tengo un tamaño un poquito más grande que sería de 1,80. Que es como para una mesa de seis sillas. Es un poquito más grande. Pero de los redondos este es el más grande. Más grandes ya no salen porque el diámetro de la tela no da. Este es metro 1,80 a 160. Como para una mesa de seis sillas redonda. De ahí pues ahora sí que tenemos los rectangulares. Bueno, primero el cuadrado que es de un metro por un metro. Este más grande, ¿qué precio queda? Este es 160. Redondo de 1,80. Y pues ya de ahí le digo, tenemos los rectangulares y cuadrado. Por ejemplo, este es un mantel de un metro por un metro. Y este tiene un costo de 65 pesos. Lo trabajamos en flores, en frutas, punto de cruz y nochebuenas. De ahí sigue como este. Este es un mantel de metro y medio. Este es como para una mesa de cuatro sillas. Este les vale 85 pesos. Igual. Lo tenemos en flores, frutas, punto de cruz y nochebuenas. Esos son casi los modelos que siempre trabajamos en el mantel para bordar. Y ya de ahí pues siguen los más grandotes. Tengo de dos metros. Tengo de dos y medio. Y de tres. El de dos metros, por ejemplo, tiene un costo de 150 pesos. Pues ya es más grande. Ya es como para una mesa de seis sillas. Casi todos vienen así. En el centro la figura y alrededor sus guías. Este es uno de dos metros y les vale 150 pesos. De ahí tenemos el que es de dos y medio. Que igual le puede servir para una mesa de seis sillas. Pero le queda un poquito más este... Para que le cuelgue un poquito más. Este es dos y medio. Y les vale 160 pesos. Ya pues ahora sí. Esta es la mitad nada más. Dos y medio a 160. Igual. Flores, frutas, punto de cruz y nochebuenas. Esos son los que trabajamos todo el año. Son los modelos que nos traen. Y pues ya el más grande sería... De tres metros. Que es como este. Este ya es grandote. Como para una mesa de ocho sillas, diez sillas. Este tiene un costo de 185 pesos. Le digo, esta es la mitad. Ya de aquí pues se desdobla todavía la otra mitad. Este es de tres metros y les vale 185. Flores, frutas, punto de cruz y nochebuenas. Son las figuras que me traen. Ahorita me trajeron una nueva medida. Porque hay mucha gente que me pide el mantel cuadrado. Pero nosotros todos estos son rectangulares. Entonces en cuadrado trabajamos el de metro y medio por metro y medio. Esta es la única medida que tenemos en cuadrado. Metro y medio por metro y medio. Y les vale 130 pesos. Hay veces que quieren que porque su mesa no... No les quedan los rectangulares. Entonces pedimos cuadrado y esta fue la única medida que nos pudieron mandar. Metro y medio por metro y medio a 130 pesos. Es que si hay mesas cuadradas. Si. Y esta siento que si le queda aunque sea de cuatro o seis sillas. Y ya de ahí pues ahora si que tenemos lo que son los recuerdos. A veces para sus eventos, para sus fiestas. Trabajamos lo que son los recuerdos para abordar. Estos son de una medida de 45 por 50. Como la que le mostré que es de un kilo de tortilla. Y le vale a 85 pesos la docena. Estas son docena por modelo. En esta no... Pues ahora si que no hay para surtirla. Tienen que ser las 12 de la misma. A 85. Y trabajamos pues... Lo que es el bautizo de niña. El bautizo de niño. Tenemos primera comunión. Tenemos boda. Y tenemos 15 años. Igual. Hay variedad de modelos. Pero en esta... Ahora si que como les digo. Es docena por modelo. Y a 85 pesos la docena. Ajá. Son los eventos que trabajamos nada más. Porque son como que los más este... Pues los más que siempre hacen. Siempre, siempre, siempre. Más comunes. Y ya de ahí pues también tenemos lo que es el recuerdo. Estampado. Ya para la gente que ya no quiere este... Bordar ni hacerle. Pues también tenemos la opción. Tenemos este... Pues variedad de modelos. Igual para que ustedes lo pongan en sus eventos. Y pues se ve bonito y sin tanto trabajo. Por ejemplo. Nosotros trabajamos esto. Que es un tamaño de 45 por 50. Igual son servilletas que son grandecitas. Y por ejemplo esta ya trae su orillita troquelada. Ya nada más para que ustedes lleguen y la pongan. Como esta tiene un costo de 120 pesos la docena. Tenemos bautizos. Tenemos boda. Tenemos primera comunión. Tenemos confirmación. Presentación. A 120 pesos la docena. O tenemos una opción que es un poquito más económica. Que es como esta. El tamaño es el mismo. Porque es el único tamaño que nosotros trabajamos en esta. Porque pues luego más chiquitas ya ni sirven. Entonces siempre nada más trabajamos esta. Que es de 45 por 50. Esta les cuesta 95 pesos. La diferencia con la otra es que esta viene en over. Ya sea que ustedes le quieran hacer su orillita con encaje o tejida. O la quieran poner así. También es una buena opción. A 95 pesos la docena. Igual tenemos boda. Primera comunión. 15 años. Y tenemos otras que son troqueladas. Pero esos son modelos especiales. Es como esto. Estos son modelos especiales. El tamaño es el mismo. Y la orillita troquelada es la misma. Nada más de que son como para eventos. Pues ahora sí que no tan comunes. Por ejemplo esta es de un cabo de año. Que son de difuntos. Cuando hacen su aniversario. Igual tenemos varios modelos. Estas les valen 135 la docena. O por ejemplo igual que es su pastel del bebé. Pero no cumple dos años. Ni uno. Estas pues nada más viene con felicidades. Tenemos varios personajes. Tanto de niño como de niña. Estas igual. Todas estas son de 135 la docena. O como les decía ahorita que se vienen los eventos. De los santitos. Esta por ejemplo virgen de Guadalupe. Igual viene felicidades. Mucha gente es devota a regalarlas. Cuando hacen sus misas o eso. Y pues le digo viene de buen tamaño. Y le vale a 135 la docena. Tengo así virgen de Guadalupe. Tengo a San Juditas también ahorita que ya va a ser su fiesta. Igual 135. Hay charritos. Todas estas que dicen felicidades son de ese precio. Tengo unicornios. Nada más un evento especial. Ajá. O por ejemplo que del señor o la señora que sea su cumpleaños. También mire. Por ejemplo para hombre tengo estos caballos. Que vayan a hacerle una comidita o algo. Felicidades. Si vienen así. O para dama. Tengo estas que son así nada más una florecita. Y felicidades. Cualquiera de estos modelos a 135 la docena. También en estos de recuerdo. Tengo lo que son los tortilleros. Estos son tortilleros ya igual. Nada más para que lleguen y los pongan. Les valen a 85 la docena. Y vienen. Pues ahora sí que. Pues con los dos lados. Para que los metan así sus tortillitas. Tenemos bautizo de niña. Bautizo de niño. Primera comunión y boda. A 85 la docena. Igual en estos de los recuerdos. Apenas nos llegó. Un nuevo material que estamos trabajando ahorita. Que es la de microfibra. Es como las que son como de toallita. Que luego dicen las señoras que en las otras sienten que no se les quedan calientitas sus tortillas. Este es otro material. Viene un poquito más pequeña. La medida es como de 35 por 40. Pero le digo esta es de otra tela así de la tela que es como de toallita. Más suavecita. Viene más suavecita. Ajá. Como algodoncito. Ajá. Esta le vale 110 pesos la docena. Tenemos bautizo de niño, bautizo de niña. Tenemos boda. 15 años. Y en esta nos cajeron baby shower. Que igual es un bonito detalle para que le regalen cuando son sus eventos. Esta es nuevo. Bueno, nuevo material. A 110 la docena. Como de microfibra. Son las toallitas. Igual trabajamos para bordar lo que son los hilos. Por ejemplo, este es un acrilán de tres hebras. Son bolas de 40 gramos. Y les vale a 15 la pieza. O 12 por 112.50. Que sería la docena. Este se lo lleva mucho para bordar. De ahí también tenemos lo que es como este. Este es hilo cristal. Este pues es así delgadito. Este le sirve para bordar o para tejer. Este tiene un costo de 120 la docena. O 15 pesos la pieza. Son bolas de 40 gramos. Ya saben que tienen todos los colores. Y en este cristal también tenemos la presentación que viene un poquito más grande. Que es como esta. Estas son bolas de 90 gramos. Y les vale a 30 pesos la pieza. O 5 por 120. Este cristal pues ya le digo. Es para bordar o para tejer. Se ocupa para las dos cosas. Y tenemos la presentación más grande. Que es como esta. Estas son bolas de 220, 230 gramos aproximadamente. Y le vale a 65 pesos la pieza. Ajá. Igual. Variedad de colores. Dentro de esas también tenemos como esto. Estas son las bolitas minis de cristal. Son bolitas de 10 gramos. Y las vendemos ya sea por pieza a 5 pesos. A 40 la docena. O la tengo por caja. A 495. Como esas cajas que están ahí arriba. Viene una caja surtida. Con 180 bolitas. Les pidan la información cuando vengan. Ellos les muestran lo que ustedes necesiten. También tenemos lo que son. Ahorita de los estambres y las hilazas nos llegaron nuevos. Tengo por ejemplo como este. Este nos lo estuvieron pidiendo mucho y no lo trabajábamos. Es el que llaman como estambre gigante. Para que te dejan con los dedos o con ganchos y agujas muy gruesas. Este apenas lo empezamos a trabajar. Es el estambre Everest de 200 gramos. Y les vale 115 pesos la pieza. En este tenemos, no sé si se puede enfocar. Los colores que están ahí arribita. Este ahorita por temporada de frío va a estar muy pedido. Porque le digo, nos los han pedido mucho. Por el grosor que buscan así en el internet. Nuevo modelito. Ajá. Y tenemos este. Este es el estambre tipo chenil le llaman. Que es como de peluche. Nosotros manejamos esta que es marca Kiki. Las bolas traen 100 gramos. Y les vale a 65 pesos la pieza. Estos son todos los colores que manejan la marca. Únicamente el color blanco y el hueso están a 75. Todos los demás a 65. Y pues ahora sí que ya que estamos con lo nuevo. Tenemos lo que es como este. Esta es una hilaza rústica Eclep. Esta apenas la empezamos a trabajar. Esta es con brillo. Trae como brillito. Como glitter. Ajá. Esta tiene un costo de 115 pesos la pieza. Y trae 153 gramos. Son esos colores de esa hilera de ahí. Y tenemos lo que es la rústica. La normal. Esta no trae brillo. Muy mal. Igual. Son bolas de 153 gramos. Y les vale 85 pesos. En esas son los seis primeros colores. Los de arriba. Son todos los que hacen. Ajá. Estos. Y los anteriores serán estos. Los de abajo. Ajá. Estos son nuevos materiales que apenas empezamos a trabajar. Tenemos igual. Esta nos la han pedido mucho. Piden luego hilaza que sea 100% de algodón. Más gruesa. Tenemos esta hilaza Karen. Esta hace muchas bolsas. Hacen tapetes. Es una hilaza 100% algodón. Trae 100 gramos. Y les vale 65 la pieza. Si ustedes llevan por docenas. Les baja 62. Y los colorcitos son esos que están ahí. Y su docena se la pueden llevar de color. Surtida. Puede ser surtida. Ajá. Igual dentro de las hilazas. Pues ahora sí que tenemos lo que es la Emily. Esta también está muy pedida. Es bola igual grande de 150 gramos. Es delgadita pero 100% de algodón. Esta les vale a 90 pesos la pieza. Son esos que están ahí. Ajá. Y pues las que ya trabajamos de línea. Que son la de arriba. Es la Ulalí. Que vale 82 pesos. ¿Dónde está la banderita para acá? Después sigue la hilaza abuela del número 6. Esa les vale 45 pesos. Trae 70 gramos. Y las bolitas que tenemos aquí enfrente. Esa se llama hilaza dalia. Esa les vale 72 pesos con 100 gramos. Ya abajo tenemos lo que es la sinfonía. Esas son las que se llevan siempre para los amigurumis. Les vale 62 pesos la pieza con 100 gramos. Contamos con todos los colores. Y igual para amigurumis. Pues la que siempre es la más popular y la más vendida. Esta es la hilaza abuelita. Esa les cuesta 25 pesos. Trae 50 gramos. Esa es la que es especial para amigurumi. Tanto en lo más económico y todo es la que más se llevan. Tenemos todos los colores del muestrario. También contamos con la que se llama hilaza bebé. Esta es hilaza bebé o acrilaza. Así le llaman. Son bolas de 100 gramos y les vale 45 pesos. En esta tenemos muchos colores. Están de este lado. De aquí. Todo esto hasta acá. Esa igual para los amigurumis. También se la están llevando bastante. Ahora sí que nos hilazas ya nos ampliamos mucho. Porque la gente lo pide, ¿no? Y también tenemos como este. Este es nuestro estambre. Ahorita por la temporada de frío. Este se llama telafilo cardado grueso. Estas son bolas de 90 gramos. Es ideal para bufandas, gorros, suéteres. Y les vale a 30 pesos la pieza. O 5 piezas por 130. Son todas estas. Pueden ser del mismo surtido. Como ustedes quieran. Esos son colores lisas. Tenemos los colores matizados. Que igual. Por pieza 30 pesos. O 5 piezas por 135. De ahí tenemos lo que es esta. Este siempre es el que les recomiendo. Este es el estambre cadeneta. Son bolas de 250 gramos. Y les vale 110 pesos la pieza. Pero a estos no se les hace feo. No se les hace pelusa. Con el tiempo que se afloja el tejido. Con esto no. Esto dura mucho tiempo sin que se haga feo. Y tenemos variedad de colores. Tanto matizados. Como lisos. Cualquiera. A 110 la pieza. Con 250 gramos. Y ya de ahí. Pues ahora tenemos el estambre para bebé. Que son el cardado delgado. Estas son bolas de 90 gramos. Y le vale a 32 pesos la pieza. O 5 por 155. Igual pueden ser surtidas o de la misma. Son todos estos de aquí. Y para bebé igual. De lo nuevo que estamos trabajando. Tengo el bebé Tam. Casi de marca. Pues nosotros no trabajamos. Son de los poquitos que tenemos de marca. 50 gramos. A 30 pesos. Igual tenemos varios colores. Ya de ahí. Pues para abordar igual. Les ofrecemos el hilo vela. Que lo tengo en varias presentaciones. Este es un hilo vela pony de algodón. Son madejitas de 7 metros. Y les vale 5 pesos la pieza. La caja con 25 piezas del mismo color. Les vale 70 pesos. La caja si tiene que ser del mismo color. Si llevan surtido. Pues es a 5 pesos la pieza. Y tenemos el iris rayon. Que es como este. Estas son madejitas de 8 metros. Si les vale 7.50 la pieza. O la caja con 12 piezas. A 72.50. Igual aquí ustedes pueden venir a tomar sus. Sus hilos que les gusten. También tenemos lo que es el hilo ceralón. Si nada más quieren por pieza. Lo tengo a 10 pesos la pieza. O 3 piezas por 25. Y tengo este chiquito de oferta. En este ya son todos los colores que me quedan. A 3 por 10. O 5 la pieza. Del ceralón sí. Ese sí es de línea. Tengo todos los colores. Y se van trabajando. Pero trabajan siempre. Trabajando. Pero también el ceralón si gustan. Lo tenemos por caja. Que es como esto. Estas son cajas de colores surtidos. Colores oscuros astres. Colores claros modistas. O le puedo vender blanco y negro. A 80 pesos la caja con 12 piezas. O caja por color. Tengo caja de todos los colores. Desde beige, rojo, amarillo. Pero si quieren llevar que sean las 12 del mismo. También tenemos de lo que trabajamos de este lado. La cola de rata. Igual. Este no tenemos mucho trabajándolo. Pero pues sí ya un ratito. Esta es cola de rata del número 5. Les vale a 42.50. Trae 100 gramos. Igual tenemos variedad de colores. En este ya es precio. Son todos estos. Y pues ya tenemos ahora sí que acá enfrente. Lo que son las agujas y los ganchos. Tratamos de tener todo lo que es para el tejido. Igual tenemos un extenso de agujas de caneva. Tenemos la aguja de ojo dorado. Esta es la que es para coser. La más normal. La más común. A 11 pesos el sobrecito con 25 agujas. O si llevan 10 sobres a 85 pesos. Tengo esta que es la 5.0. Igual. Les sirve para bordar o para coser. A 15 pesos. Todos los sobrecitos traen 25 agujas. Igual. Precio de mayoreo si llevan más de 10 sobres. A todas les baja. Por ejemplo. Estas son de 125. 125. Y estas que valen 17 a 150. Gracias. Trabajamos igual lo que son las agujas de máquina casera. La cíngera. 25 pesos. En la aguja maravillosa tenemos de varias. Tenemos. Esta es la más común. La que nosotros trabajamos sale buena. 15 pesos la pieza. O 75 la docena. Esta es la que siempre se ha usado. Pero también tenemos esta. Esta ya viene como que ya más ergonómica. La ventaja de esta es que trae su punta de acero inoxidable. Esto quiere decir que va a tardar más en achatarse. Les va a durar un poquito más. Esta tiene un costo de 65 pesos la pieza. O tenemos esta. Esta también es una aguja maravillosa. que trae tres puntas intercambiables para diferentes tipos de estambre. Diferentes grosores. Esta les vale 100 pesos. También en cuanto a los ganchos. Tenemos como estos son ganchos de acero. Estos son. Pues ahora sí que los que usan mucho para tejer el cristal. El tres hebras. A 8 pesos la pieza. O 10 por 45 pesos. Si ustedes ya quieren de mayoreo. Serían más de cuatro cajas. Y les baja a 40 pesos. Y pueden ser surtidas. A modo de que ustedes acompleten sus cuatro cajas. No tiene que ser del mismo número. Puede ser de varias piezas. Para que a ustedes les salga más económico. Y tenemos el gancho de aluminio. Este pues ahora sí que depende del número. Va el precio. Tenemos del 2 al 3 y medio. A 16. 4 a 4 y medio. Y 5 a 20. Y los más gordotes a 25. Esto es igual. Si llevan ustedes por caja de 10 piezas. Les baja. Les baja un peso por gancho. Por cada número. También tenemos agujas. Agujas tenemos desde las agujas rectas. Que son como estas. Estas son económicas. Estas son del 2 al 3 y medio. Les vale 25. 4 a 4 y medio. Y 5 a 45. Y las más grandes. Que sería un 6 o un 7. Que son así gordotas. Esas son a 65. Igual la aguja circular. Que le dicen. Luego es que traen como un lacito. También trabajamos este tipo. Que es de acero inoxidable. O trabajamos la clásica de aluminio. Igual depende. El número es el precio. Pongamos esta. Son a 45 pesos. Del 2 al 5. Esta no. Esta si va por número. Del 2 al 3 y medio. Les vale 50. Del 4 al 5. 60. 6 y 7 más grandes. 68. O hay desde hasta las gigantes. Tenemos también. Tenemos gancho tunecino. Trabajamos. Le digo. Tratamos de tener todo lo que la gente pide para sus tejidos. Tenemos por ejemplo. Estos son marcadores para el tejido. Estas son bolsas con 20 piezas. Les vale 30 pesos. O tengo esta que está más económica. Porque son 50 piezas por 40 pesos. Tenemos todos los tamaños de separadores. Tenemos estos que son los ganchos ergonómicos. Estos los trabajo en todos los números. Desde los más delgaditos hasta los más gordos. Por ejemplo. Este es un número 2. Les vale a 40 pesos. Del 2 al 5. Todo les vale 40. Hay mucha gente que busca el gancho que es más delgadito. En ergonómico nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos del delgadito para que ustedes puedan tejer el cristal. De este ergonómico. Les vale a 40 pesos. También en este tipo de gancho trabajo un estuche. Que es más económico para la gente que quiera a lo mejor tener todos sus ganchitos. Que es como este. Este les vale 150. Y trae 6 piezas. Viene del 2. 2 y medio. 3. 3 y medio. 4. 4 y medio. Y 5. Así les sale mucho más económico que si llevan por pieza. Y ya pueden tener todos sus números. Estos son de los este. De los estuches que tenemos. Tenemos así. O tengo este de plástico. Este les vale 78 pesos. Trae 5 piezas. Ajá. También tenemos lo que es la pomponera. Esta la busca mucho la gente. Pues ahora sí que para hacer pompones. Son como 5 tamaños. Y les vale a 95 pesos. Esta aquí adentro trae el instructivo por si no les saben. Y pueden ocupar este. Pues ahora sí que cualquier estambre para hacer sus pompones. Ya sea delgado o grueso. Depende como los quieran. También tenemos lo que son los alfileres. Tenemos alfileres como estos. Son los círculos de alfiler. Le llamamos aquí. Lo vendemos desde una pieza a 10 pesos. O la docena a 80. Que sería como esta. Ajá. También tenemos estos que son los fistoles. Que es un alfiler grande que luego pide la gente. Esto les vale a 18 pesos la pieza. Y tenemos variedad de figuritas. Esta es gota. Tengo flor, estrella, hoja, corazón. Tenemos muchos modelos. A 18 pesos la pieza. También tenemos lo que son estas. Son tijeras de garza. Estas también nos las piden mucho. Esta le vale 75 pesos la pieza. La tengo así o la tengo en rosita. A 75 pesos la pieza. 3 a 60. Si llevan más de 3 a 60. De mayoreo. De mayoreo. Ajá. Y ya nada más yo creo vamos con los aros. Igual tenemos varios tipos de aro. Tenemos docenas surtidas. O docena por tamaño. De las surtidas. Por ejemplo esta es la que más se llevan a 85 pesos. Que viene hasta el grandote de 25 centímetros. Muchas gracias para las señoras que venden. Pues esta les conviene mucho. Porque llevan ya de todos los tamaños. Y el precio les queda muy accesible. Para tener buena ganancia. También tenemos este. Que es un aro reforzado. Esa la madera viene más gruesa. 104 pesos. Se despostilla menos. Menos. Ajá. Y los aros de plástico. Todos estos los paquetes traen 5 piezas. Por ejemplo este es a 35. Este es a 40. Son las mismas medidas. Nada más de que por el color del plástico sube un poquito. Es más caro el clarito. Y el ovalado. En el ovalado nada más trabajamos de este. Es el único tipo de aro ovalado que tenemos. A 32 pesos. Igual con 5 piezas. Estoy viendo que ya tienes súper chiquitos estos. Sí. Los telares. Estos son por ejemplo como para pulseras. Se los llevan a 15 pesos. Ok. Este y este son los más comunes. Que ocupan para las bufandas. De 20 y de 25. Y tengo grandote. Para quien quiera hacer un chal o una cobija. ¿Cuánto mide? Este es de un metro. A 130. Y este de acá es de medio metro. A 65. Y tenemos el juego de baño. También este nos lo habían estado pidiendo mucho. Juego de baño bondeado. A 125 pesos. Son dos piezas. También tenemos variedad de paliacates. El paliacate ahorita se está vendiendo mucho. Lo tenemos aquí, mira. Tenemos el paliacate de diferentes colores. Su docena se la pueden llevar surtida o del mismo. Ese lo tenemos a 100 pesos la docena. Tengo modelos especiales. Ok. Es como por ejemplo este que está aquí afuera. Ese es de la Virgen de Guadalupe. A 135. Las calaveras. Ya sea para muertos o los motociclistas. La buscan mucho. Todo el año. 135 la docena. Si nada más quieren una pieza también se las vendo a 15 pesos. A 15 pesos la pieza. Esas ahorita están muy, muy este... De moda. Como que es su temporada. Deje de moda. Es su temporada. Tengo pompones. Tengo la malla para las manualidades. De esta malla ocupan mucho lo que es esto que es la rafia. También esta ahorita ya... Ya es su temporada buena de que empiezan a ser tanto para diciembre o para ahorita el septiembre que bailan. Esta la tenemos a 16 pesos la pieza. Son 100 gramos. Aproximadamente son como 178 metros más o menos. También para el 20 de noviembre. Sí, ocupan mucho. A 16 ese ya es precio. Trabajamos de distintos tipos de dedal. Tenemos como este de goma. Tenemos el de plástico y tenemos el de metal. Cualquiera les vale a 5 pesos la pieza. Ya si llevan ustedes por docena pues le bajamos a 48 pesos la docena. Tenemos el cascabel. Ese lo vendemos ya sea por ciento o por pieza. Trabajamos creo que todos los tamaños. No sé si nos falte alguno pero según yo son todos. Y luego pues van de precios. Por ejemplo el más chiquito les vale a 50 pesos el ciento. La pieza a 350. El grandote este la pieza la estamos dando nosotros a 15 pesos. Pero es el ya más grande. Ajá, es el gigante ya como para otras cosas. Saben ahorita lo que nos están pidiendo mucho es como por ejemplo estos. Estos son argollas. Estas las usan mucho para el macramé. Las están ocupando bastante. Igual las trabajamos desde una pieza a por ciento. Por ejemplo todas estas son de a 350 la pieza. Y ya los cientos van de 60, 70 pesos. Hasta el más grande que sería el más caro por pieza es a 4 pesos. Y por ciento le queda como a 165. Siempre por ciento pues es más barato. En esta parte tenemos lo que son nuestras ofertas. Estas son igual por tiempo limitado. Y siento que están muy accesibles. Muy baratas para la gente que quiere hacer cualquier cosita. O entretenerse un rato. Tenemos todo esto de a 15 pesos. Tengo bolas de a 15 pesos, 20 pesos. Están luego en la entrada. En la entrada tengo paquetes que son 5 piezas por 100 pesos. Muy económico les queda como a 20 pesos la bola. Esos los pueden tomar ya sea de aquí o de ahí abajo. Ese es un estambre favorito. Lo ocupan para los bebés. Cobijas. Sabe también por aquí se lo están llevando mucho para los amigurumis. Porque viene siendo casi el mismo grosor de la hilaza abuelita. Pero pues obviamente mucho más económico. Estos son 200 gramos y les vale 73 pesos. Y trabajamos todos los colores. Son bolas de 200 gramos. Este también se está vendiendo muy muy bien. Le digo tanto para los muñequitos como para la ropita del bebé. Y bueno, en general hay muchísimo producto todo lo referente a lo que es mercería. Aquí lo tratamos de tenencia. A lo mejor no se los podemos presentar todo al 100%, pero ustedes vengan de acuerdo a lo que estén necesitando. Pregunten y ellos los van a atender con mucho gusto, ¿verdad? Hacen envíos. Sí hacemos envíos tanto nacionales como internacionales. Nosotros no tenemos mínimo de compra. Ahora sí que el cliente cubre el costo del envío. ¿Cuáles son los horarios de atención? Estamos de lunes a viernes de 9 y media a 6 y media. El día sábado de 9 y media a 5 y media. ¿Y sus formas de pago? El pago puede ser depósito, transferencia. ¿Aquí en tienda? En tienda tenemos terminal, o sea que es el efectivo y transferencia. Y ya para cuando son los envíos, le digo, puede ser depósito, transferencia, pueden depostar en el Oxxo. Y pues ahora sí que los esperamos. Vayan a visitarnos. Nos atendió la señorita. Jasmine. A quien le agradecemos por el apoyo, chicas. Visítenlos, yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante. Les quiero mucho. Hasta luego.